Música Ingrata mujer, si comprenesí, te manifesté en mi amor Te vengo a decir que me he arrepentido, que ya tengo otra mejor No más te vengo a decir, ya te voy a abandonar Ay, te dejo en el olvido como baja en un corral Música Si en el Montepío hay algún señor que a tu persona interese Te puedo cambiar por otra mejor y le puedo dar ribete No más te vengo a decir, que ya no estás en mi lista Que ya no estás en mi lista, ya no estás en mi conquista Música Que ofrendas usadas por varios señores, no compro por un antojo Por ahí que se queden para aquellos bueyes que saben comer rastrojo Música No más te vengo a decir, ya te voy a abandonar Ay, te dejo en el olvido como baja en un corral Música